Bienvenidos otro día más Mira quien tengo aquí Bueno, hoy toca organizar Este armario, el de Eider Y me iba a poner a hacerlo Y os pregunto en Instagram Que si no me seguís aprovecho para que me sigáis Porque os pregunté si os interesaba Cosas de orden, de organización Y me dijisteis que sí Así que como voy a empezar a organizarlo Con la vuelta al cole Con la vuelta al cole Cambio de talla, etc Y empezamos ya con manguita larga Voy a ver Qué es lo que tengo Qué es lo que me falta Porque ahora es buen momento para comprar Y voy a ver qué es lo que ya no le viene Etcétera Así que vamos a empezar ¿Qué estás haciendo, Noa? Jugando a mi madre ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Mira, aquí tengo Realidad pura, eh Aquí tengo todos los juguetes Aquí a mi chica Y yo Me voy a poner a trabajar Vale, sin rampa ni cartón, eh Así es como está ahora mismo el armario ¿Vale? Quiero Aquí tengo ropita Que es la que voy a mirar Quiero mirar qué es lo que me viene Y qué es lo que no Organizar un poco todo esto Los armarios Zapatos hay un montón Que ya no le están Le ha crecido el pie un montón Voy a mirar Aquí tengo algo de invierno No sé Voy a hacer una revisión general Vale Lo primero, primero que voy a hacer Es sacarlo todo Y ponerlo encima de la cama Y a partir de ahí Limpiaré el armario por dentro Y decidiré que sí Que no Etcétera Vamos a ello Todo vacío La cama Así Y mirad Bueno Todos los cajones vacíos Y limpios ¿Vale? Y Aquí tengo ¿Qué pasa? Aquí los dos Así no ayudáis ¿Eh? Vale Siguiente parte Voy a empezar Por los cajones Todo lo que pertenece a los cajones Voy a mirar Lo que sí que le vale Lo que no le vale Lo que le está grande Bueno, grande no Lo que le está pequeño Etcétera Y voy a sacar De ahí arriba Las cosas de 12 meses Para ver Qué es lo que tenemos Bueno Pues Estoy con otra ropa Pero es el mismo día Lo que pasa Que me he duchado Y todo el rollo Ya tengo el armario Más o menos Organizado ¿Vale? Aquí en esta cómoda Tengo la ropa Que estoy utilizando Ahora ¿Vale? Entonces aquí he dejado Vestido Chaquetas y demás Y cosas ya De invierno Y en la cómoda Está lo que está usando Ahora Ahora Que luego Pues haré cambio Meteré ahí lo de invierno Y aquí las cosas nuevas Que me vayan entrando Para primavera ¿Vale? Es que yo lo voy haciendo Así en el armario Como que lo que no necesito Ahora Y en la cómoda Es lo que me es más accesible Bueno Que lo que voy a enseñaros Ahora es un haul Un pequeño haul De ropita de Eider Porque es en la habitación En la que estamos Otro día haré El armario de Noah Yo os enseñaré La ropita de Noah Y os quiero enseñar Un poquito Toda la ropita Que le he estado comprando Y ahora Me falta solo una cosa Que luego me acompañaréis Que es bajar al trastero Y mirar Si tengo algo De las cositas Que me han ido dando Esperad un momentín No para hacer ruido De las cositas Que me han ido dando Si hay algo Que me falte abajo Porque yo aquí Como os he enseñado antes Tenía una caja Y ya la tengo Toda vacía Entonces quiero saber Si hay algo que Y si no Sabéis lo que hago Esta estaba Seis meses Nueve y doce Ya he sacado todo Ahora lo que voy a hacer Es meterlo de dieciocho Y así lo siguiente Ya lo tengo a mano Y no tengo que bajar Al trastero Ahora ya como la he vaciado Pues la tengo que bajar Sí o sí Vale Bueno Todo esto es mi organización No sé si me he explicado bien Así es como yo Más o menos Lo suelo hacer Pues para tenerlo Todo localizado Todo a mano Y demás Entonces me queda Bajar al trastero Y sabiendo lo que me queda En el trastero Si hay algo que me valga Y esto que tengo Ya puedo tener una visión general De si me hace falta Comprar algo más Bodys Calcetines Pues me falta Alguna sudadera O me falta Vale Entonces yo ya me puedo Hacer una idea Con todo Bueno Os voy a enseñar El haul De las últimas compritas Que he hecho Para Ailer Todo lo que os voy a enseñar Es de Carrefour Y de Kiabi Vale Vamos a empezar Por Kiabi Y os empiezo enseñando Esta sudadera Tan chula No es No es afelpadita Vale Es más tipo Así como toalla Y es que Tanto Noa como Ider Son muy calurosos Así que Alguna le cogeré Para días fríos Pero estas en general Son las que mejor le vienen Y me ha costado 8 euros Estos pompones Me chiflan No sé lo que van a durar Pero así en principio Me chiflan Os enseño más o menos Las combinaciones Que yo me he ideado Aunque luego Se lo voy a poner Con otros pantalones Y con otras cosas Pero bueno Así en tienda A mi me gusta Hacer mis conjuntitos Conmigo hago lo mismo Bien Vale Pues ya sé que Algo tengo que le combine Luego ya siempre saco más cosas Pero bueno Este pantaloncito Que no sé si se ve por aquí Es así como Simulando tejido vaquero Pero es Es legging total O sea es elástico totalmente No lleva ni botones Ni nada Y 5 euritos Entonces esto es lo que he cogido Para hacer combinación Aquí Continúo con camisetas básicas De Kiabin Que me molan un montón Este tipo de camisetas finitas Yo las uso Un montón Porque aquí en casa Casi siempre está Se está calentito Se está a una buena temperatura Nos da bastante el sol Entonces Pocos días Son los que hace así frío Les plantea una sudadera Aquí en casa Y demás Casi siempre les pongo Camisetas así Y cuando vamos a casa De alguien Es que suele Casi siempre llevan esto Y si acaso Una chaquetita Con cremallera Y ya decido Si le pongo Le quito Pero es que esto Casi siempre Vamos Es lo que más he usado Con Noah Y con Eider Es que suda un montón También Así que bueno Encima están súper bien De precio Son dos euros O sea Dos euros Lo que valen Y mirad que bonita es Y esta se lo he cogido Con combinación De un legging negro O sea El legging negro Lo voy a utilizar Un montón Y estos leggings He cogido a la talla Dieciocho Y en cambio En estos he cogido La doce Pero es que mirad O sea No lo entiendo No lo entiendo Así que Me guío por la medida Más que Más que por otra cosa Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido La diferencia Así que Hay en patadas Que le he cogido la doce Y en otros la dieciocho Según Lo que he ido viendo Bueno Estos leggings Me han costado Dos Cincuenta Leggings negros Y mi idea es Esta combinación En principio Que leggings negros Lo utilizas para todo Le cogí esta También De otros dos euros Dos cincuenta Esta dos cincuenta O sea Por el brilli brilli Que lleva A ver si se ve Súper chula Y le cogí Los leggings Dos cincuenta También En color Un ocre Que ahí se ve Un poco más anaranjado Pero es ocre Realmente Este color mostaza Que me chifla Entonces lo he cogido Para hacer esta combinación Aunque hay una sudadera Por ahí Que ahora luego os enseñaré Una camisetita Que con estos Me van a quedar Y ahora sí Que me lo dejo separado Y ahora luego os lo enseño Una cosa que tiene KIABI Que me encanta Es que hace Sus propios conjuntos Y viene muy bien Muchas veces Porque así te llevas Todo el conjuntito Por nueve euros ¿Vale? Y mirar Es Esta de aquí Que es chulísima Lleva como unas florecitas Y aquí unos volantitos Es así como más anchita De abajo Me gusta un montón Y estos pantalones Que son grises Gris oscurito Y llevo unos botoncitos De madera Ahí Lo veo muy apañado Me gusta mucho Y continúo con KIABI Le he cogido Este pack De cinco Cinco bodys De manga corta O sea Aún no me he ido A la manga larga Me sigo quedando En la manga corta Porque yo creo Que es que manga larga Hasta diciembre No le voy a poner Porque con lo calurosa Que es Y todo Es que yo creo Que a Noa Le he puesto Manga larga De bodys De bebé recién nacido Y me da que Ya va a ser Más o menos igual Siete euros Después Calcetines Un pack De cinco calcetines Los he cogido En estos colores Quedan más básicos Porque había así Rosa y tal Pero es que Yo creo que es luego Un poco más complicado De combinar Yo creo que esto Le va a quedar mejor En todo Así que seis euros Este pack De cinco calcetines Y después Estos para andar Por casa Que los veo geniales Que son estos dos De conejito Y estos dos De corazoncito Y tienen Por aquí atrás Antideslizante Pasa que son muy gorditos O sea que esto es Para invierno Invierno Pero bueno Como sabéis que tenemos Autocaravana En la autocaravana Vamos andando Siempre descalzos En invierno Iremos con calcetines gordos Y estos serán perfectos Así que Cuatro euros Este pack De dos pares Y pasamos A Carrefour De Carrefour Le he cogido Un pack De tres pijamas Que ahora No recuerdo El precio Porque los saqué Pero no sé Si eran Doce euros O nueve noventa y nueve Los tres Pero vamos Es este pack Que son de algodón Finito Que siempre hay en Carrefour Pues ya le he cogido El pack de tres Ahora le cogeré Después ya El pack de tres Afelpadito Y es que con tres Suelo tener bastante Como pongo Blavadoras Tan asiduamente Les prefiero cogerle tres Que le estén bien Y cuando Cambio la talla Y mejor Que comprar un montón Y luego se te quedan pequeños Y apenas los has usado Bueno Este pijamita de estrella Os enseño el pack Simplemente Este De lunares Grises y rosas Y este De estrellita Seguimos Con unos leggings Estos me costaron Cinco noventa y nueve Y mirad Son azul marino Pero tienen Así como rayitas Así que no son Los típicos básicos Sino que ya Juego un poquito Con las texturas Y así como Más aseaditos Hace que parezcan Más de vestir Pero son leggings Después le cogí Esta camiseta Con volantitos Y las letritas En dorado Esta me costó Cuatro noventa y nueve Y viene ideal Con este legging Pero también Viene ideal Con este otro Que tiene Veis También es así Como con rayitas Los botoncitos De madera Tiene aquí abajo Unos lacitos Y este me costó Cinco noventa y nueve Con este También le queda muy bien Y después Mirad Este de aquí Cinco noventa y nueve Me chifla este De lunares De los Volantitos aquí De las llamas Creo que son llamas Que tiene aquí Los pelitos Es que me encanta Y es que Mirad Así me chifla Así el conjunto Me súper encanta Me súper encanta Aunque le queda También bien Con Que yo allí La combinación que hice Fue así Y por último Esta sudadera Así ya tiene dos La que os he enseñado antes Que es menos calentita Y esta que es Totalmente afelpadita Esta Nueve noventa y nueve Y esta se la coge así Suelta Pero es que esto A la sudadera Le queda bien Con todo prácticamente Me queda bien Con este pantalón Pero también le queda bien Ahora que lo estoy viendo Espera Que lo tengo aquí todo Mamá Te amo Y yo a ti mi vida Me muero La habéis oído Es que es un amor Os lo prometo Es un amor Mirad Con esta también Mirad que bien queda Mirad Bueno Que ya haré las combinaciones A ver Tengo Algo de ropa Pero Si no tengo nada Abajo Me da que igual Sí que voy a necesitar algo Chaquetas no necesito Porque tengo tres Y son ideales Así que mirad Esta es una de las que me han dado Que me Súper chifla Mirad Que bonita es Que lleva Mariposas Y florecitas Y es reversible Por el otro lado Es Blanquita Y lo que pasa es que al quitarle la etiqueta Vale no Zara Baby Pues es de Zara Me chifla Tengo este vestidor De dulces Que nos lo regalaron Claro no pone precio evidentemente No pone precio Pero es de dulces Y este que es como un chaquetón Súper bonito Que ahora es cuando le está Cuando se lo regalaron Le estaba grande Ahora le está No sé yo Si le va a estar pasta de invierno Pero bueno Nada Vale os voy a enseñar Vale os voy a enseñar el resultado final Del armario Mirad Así es como ha quedado He dejado Cosas de veranito Aún por ahí Y esto ya es de invierno Ahí arriba Me quedan mantas Blusones falleros Y la otra casa vacía Y lo poco que nos queda De 18 meses Que ahora Bajaremos al trastero Y si hay algo más Lo subiré y lo pondré ahí Después aquí Simplemente he dejado Ahí tengo un montón de mantas Vale Pero me he dejado estas Porque las de aquí arriba Son súper afelpadas Estas son más de verano Y yo creo que hasta más adelante Serán estas dos Las que uso La beige y la azul Y esta Que sí que es muy calentita Y es grande Y es la que De vez en cuando En la autocaravana La utilizamos Aquí tengo mi carpeta De cosas del embarazo Que me gusta tenerlo a mano No sé por qué Pero con no hay igual Aquí la cartilla Del médico Y demás Un pack que nos regalaron De Mustela Que aún no lo he estrenado Y me lo guardo aquí Para cuando se me acabe Lo que estoy usando De Isdín El humidificador Que solo lo utilizamos Cuando hace falta Aquí tengo unos sombreros Así más vestidores Y demás Mirad A ver si se puede ver Y perchas Mirad ¿Veis esos sombreros? Y perchas Que a mí me gusta ponerlo todo En perchas de madera Y así Pero bueno Estas son las que te dan En Carrefour y demás Que a veces vienen genial Así que ahí las dejo Esta es nuestra caja De los tesoros Que ya os la enseñé Con Noah Pronto os la enseñaré La de Eider Esto es súper chulo tenerlo Y este juguete Que no quiero tener aquí Juguetes Lo dejo ahí Porque no me cabe En el armario de Noah Y es que a ver Eider para jugar Tiene una cesta Que ya os enseñé Cuando os enseñé Sus juguetes Que siempre tiene aquí Aunque ahora casi siempre Estaba en el comedor Y una bolsa Donde yo le voy cambiando Los juguetes Pero que pasa Que está aquí ¿Vale? Yo la tenía aquí No me gustaba nada Como quedaba Número uno Y número dos Noah venía Y hacía los cambios él Entonces Eso no puede ser Entonces La he guardado más Y Y aquí ya no está Pero esto ya no me cabía Esto ya no me cabía Así que lo he dejado ahí Y bueno Pues nada Ya tenemos El armario de Eider Más o menos Ahora voy a quitar Etiquetas Lavar toda esta ropa De invierno Y mirar en el trastero Vámonos Hola Bueno Esto es otro día Y es que A ver Os cuento Hemos tenido Cambio de planes En Eider Y es que Por ahora No va a llevar uniforme Y va a llevar uniforme Desde ya El lunes empieza Así que Como no va a llevar uniforme Necesita más ropa Cómoda Para ir al cole Así que Bueno Pues hemos ido a Zeman Oye Aquí jugando Bueno Pues hemos ido a Zeman Y hemos hecho Un poquito de De acopio De mudas Cómodas Para ir al cole Durante este primer trimestre Al menos Y luego Veremos Si lleva uniforme o no Así que bueno Os voy a enseñar Las compritas A ver que os parece Me preguntáis Muchas veces por Instagram Cuando os enseño Cositas Os recuerdo Que si no me seguís Seguidme Porque ahí os lo enseño todo Me preguntáis Si esta tienda Si está en todos los sitios Y es que creo que Aún no están En todos los sitios En Valencia Si que hay dos tiendas Pero no sé Si en todas las ciudades Tienen Tienda física Y creo que online Tampoco venden Así que bueno Están muy muy bien Los precios Para los peques Para los peques Es genial Porque es Como para una temporada Y ya no les viene Nada Pero yo La ropa que he comprado Para ellos No es de super calidad Evidentemente Pero No me ha salido mala Así que estoy Muy contenta Bueno Lo primero es Esta camisa Que justamente Pues no es para el cole Esta camisa De vestir Que es un tono así Verde Y con florecitas Y demás Le está un poquito grande Es la talla Tallan grandecito Es la talla 9-12 Pero es de 80 centímetros Cuando eso normalmente Es a partir de 12 Pero bueno Bien Esta le está bastante grandecita En cambio Las otras cosas De esta talla Le he cogido todo 9-12 Le está bien Pero esta camisa Tiranchita Y ya sabéis que Eider es más bien finita Así que bueno Le vendrá bien A lo largo de A lo mejor para marzo Pero bueno Que guay Y se lo hemos cogido Con estas Mallitas Leggin Son mallas Vale Pero es tipo vaquero Que esto sí que nos vale Para el cole Porque es Una malla súper flexible También 9-12 Esta 4-99 Y esta 5-99 Y bueno Claro El conjuntito es Ideal ¿Veis? El conjuntito es ideal También Para ponérselo Para así Ir al cole Le hemos cogido Con este pantaloncito Esta camiseta Que es 3-99 Y mirar Que guay Súper mono Es una camiseta blanca Con corazoncitos En color ocre Como el pantalón Continuamos con Una camiseta fina Fina pero tirando A gordita ¿Vale? Un euro Estaba 3-99 Pero siempre en la tienda Tienen un perchero Con cosas que ya están Quitando De liquidando Y un euro Es que primar Lo tienes a 1,80 Lo más barato Pues un euro Y mirar Tiene ahí como unas lentejuelitas Pero no se pueden levantar ¿Eh? Están protegidas Para que ellos no puedan Como con una red Lleva aquí unos botoncitos Para podérselo poner Y quitar más cómodamente Otra camiseta básica Y es que de estas son las que más va a utilizar Esto Y sudaderas Eh... Un euro Igual 3-49 valía Y un euro Y mirar Pues es rosita Sin rosa más chicle Lleva ahí Unas letritas en dorado Y ahí como Pues Como que parte Para hacerlo un poco más ancho La parte de abajo Esta le va a estar más bien ancheta Pero bueno Todo esto es la talla 9-12 ¿Eh? Vale Sudadera Y es que este año Bueno por el tema Covid y demás Eh... No van a poner el aire acondicionado Nos han informado Tanto en el cole de Noa Como en el de IRE Porque es el trans... No... Una parte de transmisora De... Vale Entonces ventanas abiertas Pero no aires acondicionados Ni calefacción Así que Eh... Para invierno Sudaderas Porque el aire acondicionado El cara a calefacción No va a estar puesta Así que aunque aquí en Valencia Hace buenas temperaturas Y demás Sudaderas Vamos a echar mano Seguro Y seguro Porque creo que tenemos en total Cuatro Que vamos a tener que coger más Pero bueno Ya iremos viendo sobre la marcha 4-99 esta En tono Un mostazo Un poquito así oscurete Entre mostazo y marroncito claro Lleva aquí como unos volantitos A lunares Y la otra sudadera Que le hemos cogido Que estaba a... Era 3-99 Pero estaba a 2-50 Estaba también en ese perchero ¿Vale? Rosita con dibujitos de arcoiris Y demás En negro Bueno negro o gris Y ahora Leggings básicos Porque es que le van a hacer falta Muchísimos Tipo como... Este es como el ocre Igualito, igualito Pero en azul Lleva ahí Mirad Unos detallitos De botones en corazón 4-99 Uy, uy, uy Azul marino Esto sí Leggings básicos Básicos negros Como los míos 2-49 Y otros leggings básicos Solamente que en verde Botella Con lunares En doradito Este 1-50 Porque eran 2-99 Pero estaba en ese super perchero 1-50 Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Estas nuevas compritas Para la nueva temporada Y que pronto nos vemos En el vídeo de Noah Porque este es el armario de Eider Pero aún me queda el de Noah Y por cierto Que no se acaba el vídeo Que no Que nos vamos al trastero No sé si hoy Pero nos queda pendiente Ir al trastero Antes de terminar este vídeo Para ver si podemos rescatar Alguna cosa Y nos vale Vamos a ver Pero tú qué haces Eider Si me estás destrozando Los zapatos Uy 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 Y por cierto Que le hemos comprado Ya sus Primeras Biomecanics Porque Las atipas Atipas De Zara Que le compramos Le compramos Estas atipas De Zara Es que como son días diferentes No sé si os lo he enseñado O no Pero vaya Estas atipas Que le compramos De Zara Para primeros pasos Pues tiene el pie muy muy fino Tan tan fino Que esto de aquí Es demasiado ancho Para ella Y se le va Así que hemos ido A la zapatería Estas Que tenemos de decathlon Bien Pero con un calcetín Y esto Bueno se le queda así Tal cual se le queda Pues porque Le está Le está ancho Entonces hemos ido A la zapatería Y hemos Cogido unas Biomecanics Biomecanics Que le hemos comprado Es la talla 19 Y le está Súper exacta Igual en dos meses Tenemos que cambiarle La talla Pero es que tiene el pie tan fino Que una 20 Se le escapa demasiado En el cajón No te puedes meter Ven Ven aquí Vamos a enseñar tus zapatillas Ven Diela Mirad Que bonitas Esto es como de ante Esto gris de piel Combina el ante y la piel Y me Vaya ya la he tirado Hola montañeros Estamos en un nuevo día Y es que Os dije Que Os iba a enseñar Que iba a ir al trastero Pero Que bichín Pero Ya he ido Vale Ha sido una locura Bueno he sacado de cajas Lo que pasa es que todo es invierno No Entonces os voy a enseñar Simplemente como ha quedado esa parte Y Damos por finalizado el vídeo Bueno pues así ha quedado Este armario Con todas las cositas de invierno Aún me queda algo Que estoy tendiendo Y que lo pondré Lo acabaré de poner aquí Y aquí Pero bueno Así ha quedado Y la verdad Que yo creo que Genial También quiero que nos enseñe Estas tres chaquetas Que bueno pues Aquí las tenemos Y genial Así que Ya tenemos Todo Super listo Ahora si montañeros Bueno pues ya nos quedan Tres cosas que guardar Así que creo que El armario de Eder Está finiquitado Espero que os haya gustado Mucho mi forma de organización Espero que el vídeo No haya quedado así Muy popurrí Porque claro Lo importante A ver Yo lo que hice fue Sacar todo lo que había Ver lo que le viene Lo que no le viene Que es lo que ya había comprado Así Porque yo sabía que iban a hacer falta cosas Y una vez con todo listo Vi Que me hacía falta comprar Así que Compré algunas cositas más Pero aún así Estaba corta de cosas Aparte Bueno ya os conté Que cambió la situación Y que ahora no va a llevar uniforme Y que necesita más ropita para el cole Así que bueno Bajé al trastero Miré que cositas teníamos Que nos habían dado Y con todo eso Ya hemos finiquitado La nueva temporada En el armario Claro Hay fases Son fases Y ahora si montañeros Me despido Os mando un beso enorme Muchísimas gracias Por estar un día más ahí con nosotros Y que nos vemos muy pronto Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina